Como de que no llegas a afinarte y pues bueno yo creo que te cambia la vida, hace rato tú me hablabas mucho de humildad Si tú te estás haciendo, ya eres famoso la verdad, a lo mejor tú tienes noción que aquí en la región pero te apuesto que muchísima gente en todo el país, ya en Estados Unidos, probablemente en otros países ya te están siguiendo tu música, estás llegando a otros lugares, crees perder el piso que el dinero porque va a haber dinero, como chingado no, si no es tu trabajo, como es que no Va a haber dinero y dijera por ahí Marquito, estoy, va a haber millones Viene la fama, viene el dinero, primeramente Dios y la Virgen ¿Crees perder el suelo? ¿Crees que algún día te maree? No mi viejo, mire, incluso le puse un verso, le puse un verso al corrido de Don Pepe, Don Pepe Vázquez que es el señor que va a ser nuestro manager ahí, es nuestro manager ahorita, le mandamos un soledote al viejo y nos quitamos el sombrero también, que es una persona finísima el viejo este, le puse en un verso del corrido que le escribí a él, le puse es cierto, la vida da vueltas, pero se marea el que se deja, viejo marea el que se deja, ¿por qué? porque le voy a decir una cosa puede tener todo en este mundo, viejo, pero es que en realidad la riqueza y todo ese rollo no está con el dinero, yo hay veces que me preguntan cuando sea rico cuando sea rico, yo rico soy desde que tengo a mi papá y a mi mamá y vivo, viejo yo de ahí ya me considero riquísimo, porque ya no tengo dinero, dinero no tengo pero rico sí soy, todo depende tú qué concepto tengas de la riqueza porque yo para mí la neta, yo soy rico porque ahí veo a mi papá y veo a mi mamá y con eso yo me doy por bien servido, viejas y ellos están muy orgullosos de ti no, gracias mi viejo y gracias a Dios que pues yo sé que yo fui un guerrioso viejo, la neta, pues he sido medio, digamos por ahí yo creo que fui hasta el más atrabancadón en cuestión de que yo me le salía mucho yo me iba para allá, me iba para acá, me iba para arriba y ahí en el pueblo hasta la flecha hasta la flecha viejo, entonces yo creo que les di harta guerra pero yo sé que algún día los voy a poder recompensar como yo quiero primeramente Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!